¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el encuentro que mantuvieron en Panamá, Obama y Castro hablaron con los periodistas destacando la importancia del gesto que estaba materializándose en ese momento. Esto es obviamente una reunión histórica, la historia entre los Estados Unidos y Cuba... ...y a medida que fueron pasando los años mucha desconfianza fue construyéndose. Pero en los últimos meses ha habido contactos entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba... ...y en diciembre, como consecuencia del trabajo sobre el terreno que se hizo... ...el presidente Castro y yo anunciamos un cambio significativo en la política de relacionamiento entre los dos gobiernos. Obama agregó que debe esperarse que siga habiendo diferencias importantes entre los dos países... ...aunque aseguró que se buscará mantener un clima de respeto y civilidad entre ambos. Por su parte, el mandatario cubano, Raúl Castro, se comprometió a discutir sobre todos los temas que se han puesto sobre la mesa... ...porque, dijo, Cuba comparte con Estados Unidos el mismo sentimiento por temas como derechos humanos y libertad de prensa. No hay que hacerse ilusiones. Tenemos muchas diferencias. No hay que hacerse ilusiones. Es verdad que tenemos muchas diferencias. Ha sido una historia complicada la de nuestros países. Nuestros países han percibido una historia complicada. Pero estamos dispuestos a avanzar tal como él está diciendo. Pero estamos dispuestos a hacer progresos en la manera que el presidente ha describido. Entre la amistad, entre nuestro pueblo. Avanzar simultáneamente en las reuniones que se están llevando a cabo para el restablecimiento de la relación. ¿Quién empieza? ¿Quién toma la palabra? Karina. La semana pasada, antes que comenzara la cumbre, había leído un análisis de The Economist, que en ese momento capaz que me pareció un poco inocente, entre comillas, nunca son inocentes. Y que ahora me parece que era mucho más acertado de lo que en ese momento pude prever. Hablaba que tal vez esta cumbre de las Américas dejara por primera vez un poco aparte las ideologías y se concentrara en la región. Recordemos que Estados Unidos, para Estados Unidos y Latinoamérica, no ha sido una gran prioridad. Por lo menos en los últimos años. Y cuando lo ha sido, lo ha sido tal vez más en el discurso que en los hechos. No significa que esta ida de Obama a la cumbre implique que a partir de ahora América Latina va a ser una prioridad. Pero de hecho sí hay que reconocer que hubo un esfuerzo, no solo de Obama, de parte de todos los gobiernos latinoamericanos, por lograr un clima de concordia, entre comillas, o de paz. Las últimas cumbres a las que asistieron presidentes estadounidenses estuvieron rodeadas de una cantidad de polémica, de demostraciones, de anticumbres, lo que evidentemente llevaba a una defensa del propio presidente y a un clima enviciado, digamos. Este no fue el caso, tampoco que todos sean rosas, el propio Raúl Castro en su tono de voz y en lo que dijo lo demostraba, no todo es maravilloso. Pero creo que por primera vez están dejando un poquito de lado algunas ideologías para ir a lo práctico. Como dijeron algunos analistas, esta cumbre se desarrolló cuando moría, cuando terminaba la Guerra Fría en el Caribe. Cuando terminaba la Guerra Fría, en definitiva, ¿no? El último bastión de la Guerra Fría que quedaba. Yo creo que es una cumbre histórica, probablemente sea la cumbre más importante de las Américas que ha habido desde aquella que dio por terminado el Alca, que creo que fue a fines del 99, no me acuerdo exactamente el año. Desde entonces no había una cumbre tan importante a nivel americano. Bueno, es histórico porque es evidente, ¿no? O sea, que se reúnan por primera vez, cara a cara, dos enemigos como el presidente de Estados Unidos, dos enemigos históricos, el presidente de Estados Unidos y el de Cuba, ya de por sí es importante. Pero aparte todo lo que eso significa y todo lo que eso representa y todo lo que eso abre. Si bien, como me acuerdo, lo habíamos hablado antes, este restablecimiento de relaciones no va a ser el fin del bloqueo automático y va a llevar mucho tiempo para que eso pase, si es que pasa, sí abren puertas para un montón de cambios. Por ejemplo, el restablecimiento de relaciones comerciales de otro tipo, sacar a Cuba de la lista, que es uno de los grandes objetivos que tiene el gobierno cubano, salir de la lista de naciones terroristas, que eso implica toda una serie de sanciones que perjudican. Naciones que apoyan al terrorismo. Además son muy pocas los que están en esa lista. Sí, sí, están los Estados Paria, Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. Y claramente Cuba no pertenece a esa lista. Y a Cuba le daña, además de lo que tiene que ver con el embargo, a Cuba eso le produce un daño. Yo creo que pase lo que pase a partir de ahora, más allá de eso, pase lo que pase a partir de ahora, cuáles van a ser los próximos pasos, y hay que aclarar que esto para Obama implicó una gran valentía, pero a la vez no es solo mérito Obama. Y eso también creo que para mí es importante que quede claro. Obama también hace esto, Estados Unidos llega a esto después de una fuerte presión latinoamericana para que Cuba reingrese a las cumbres. Todas las cumbres anteriores Cuba había sido protagonista sin haber estado, porque se hablaba permanentemente de eso. Entonces también Estados Unidos fue presionado a llegar a este momento. Seguimos con la primera ronda, ahora con Felipe. Indudablemente fue una cumbre histórica, y yo quiero hacer un poco de énfasis en los discursos que a mí particularmente me llamaron la atención. ¿Seguiste todos los discursos? Por lo menos el resumen de los más importantes, el de Obama y Castro. Escuchar a un presidente de los Estados Unidos asumir el error histórico de lo que realmente me parece que es algo impactante. No pensé que Obama iba a ser tan audaz en su planteo. Y escuchar a su vez a Raúl Castro elogiar a la figura de Obama y abstraer al actual presidente de los Estados Unidos de todos los pasos previos en este conflicto, me parece que son dos discursos que de alguna manera pautan lo que va a ser el nuevo relacionamiento. Dos lecturas que se pueden desprender fácilmente de este inicio de diálogo que se ha profundizado, porque recordemos que esto obedece en primer lugar a un cambio en Cuba a partir del 2008 cuando Raúl Castro asume la presidencia después de que Fidel deja a un lado esa responsabilidad. Y las señales de apertura que en su momento dio Raúl Castro a la isla, de alguna manera pautaron y fueron cimentando el camino para este acercamiento en donde tuvo un rol importante la Santa Sede y el gobierno de Canadá, que fueron de algún modo bajo cuerda quienes el año pasado permitieron que a fines de diciembre el propio Obama anunciara esta situación. Pero me parece que es importante destacar que ahora Obama tiene una enorme responsabilidad. y es hacer de que en su propio frente interno el Congreso de los Estados Unidos admita de alguna manera este camino y pueda consolidarse ese desbloqueo que mantiene los Estados Unidos con el gobierno y Cuba como Estado. Eso me parece que es un dato interesante y que de alguna manera esto va a permitir que deje de ser la eterna excusa que ha tenido Cuba cuando se la ha cuestionado desde aspectos vinculados a los derechos humanos hasta aspectos sociales y económicos. Y siempre ha sido el bloqueo una gran excusa para justificar en definitiva lo que sigue siendo, pese a que ha amainado una de las dictaduras que durante más tiempo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Martín, contigo el final de esta primera serie. Sí, yo creo que sin duda fue histórica, que los gestos fueron muchísimos, que habría que tener un semiólogo para analizar solo los gestos porque me parece que ahí hay mucho material. Es un cambio de época, Estados Unidos parece acercarse a ser un país más y dejamos la política latinoamericana de relacionamiento con los Estados Unidos del We Are Fantastic y aquella cosa en donde todos los gobiernos se desesperaban por ir a hablar con el presidente estadounidense, por demostrarle toda la devoción posible. E incluso... Igual siguen desesperados, pero... Bueno, no, pero vimos presidentes en donde que obligaron al propio presidente de Estados Unidos a decir algo en lo que no se ha reparado y es asumir las violaciones a los derechos humanos de la propia potencia diciendo que en realidad eso no obstaculiza que él pueda hablar de la defensa de los derechos humanos. O sea, él ahí admite... Entonces estás hablando de discursos que se escucharon ahora, este fin de semana. El discurso de Obama en donde le responde a Correa diciendo que es verdad que Estados Unidos no siempre ha cumplido con esas premisas de respeto y defensa a los derechos humanos, dio ejemplos de la política interna de Estados Unidos porque además un afrodescendiente que sabe muy bien las relaciones a los derechos humanos del Estado estadounidense con esa población dentro de su territorio, con ciudadanos estadounidenses, pero digamos, se ve obligado a decir eso después de que el presidente de Ecuador señala que en realidad obviamente hay una cuestión dual entre el discurso de Estados Unidos hacia afuera y sus prácticas hacia adentro y hacia afuera. Sin duda que hablo de gestos por gusto y lo subrayo porque faltan muchas cosas. El bloqueo a Cuba se tiene que terminar no es una excusa. Que la mayor potencia mundial te bloquee nunca puede ser una excusa, en realidad es un efecto bien concreto, que además no se limita solo al bloqueo. Recordemos, por supuesto, los intentos de asesinato del jefe de Estado cubano. Le estás contestando Felipe, ahora después... Sin duda, pero... Es bueno que esto se discuta un poco, ¿no? Pero decís que el bloqueo no puede ser, no es una excusa. No, no es una excusa, es un dato de la realidad, pero además del bloqueo... No es una excusa de Cuba, decís. No es una excusa de Cuba, claro. Es un dato de la realidad, pero la discusión es si además termina siendo una excusa. Exacto, y yo creo que no, y lo digo enfáticamente porque debe ser de las condiciones más terribles que debe tener para sobrellevar un Estado y un pueblo durante tanto tiempo, que la verdad que es un techo al desarrollo, más allá de que en Indicadores Sociales el desarrollo está clarísimo. Pero volviendo a la cumbre, yo decía que entonces es una cuestión de gestos muy importante, por supuesto que ahora tienen que venir algunas realidades. El fin del bloqueo, sacar a Cuba de esa lista en donde se sostiene que apoya a terroristas, etc. Pero aclaremos que Obama no tiene la capacidad de levantar el bloqueo, ¿no? No, claro, y además el Congreso estadounidense cada vez responde menos, por las mayorías republicanas, a lo que el propio presidente Obama plantea. Sin embargo, así como en Cuba, cuando hablamos de Cuba hablamos del Estado cubano y hablamos incluso del régimen, también cuando hablamos de Venezuela, empecemos a hablar del régimen estadounidense. Y el régimen estadounidense en tan total mantiene el bloqueo más allá de los gestos de un presidente que se plantea empezar a cambiar su vínculo con América Latina. Yo quiero esperar las realidades, las concreciones de ese régimen para las relaciones con América Latina en general y con Cuba en particular. Hay dos elementos que me parece interesante analizar en el marco de esta cumbre. En primer lugar, el papel de Raúl Castro, que capaz que muchos lo habíamos tenido en la nebulosa, no tanto en el último año, pero creo que antes, después que Fidel dejó por temas de salud el poder, la mayoría yo creo que tendió a pensar que Raúl era una especie de marioneta o de el hermano que queda. Ya el tema ese de que fuera familiar chocaba, creo que choca en cualquier gobierno, más allá del régimen que tenga, en este caso comunista o socialista, como lo quiera llamar, porque ya ellos no se definen. Pero ahora, cuando se empiezan a conocer detalles de cuál fue la negociación con Estados Unidos, la negociación diplomática, la forma en que de las dos partes se cedieron, la verdad que me parece que el papel de Raúl Castro, el futuro no lo dirá, pero es mucho más importante del que pensábamos y es muy diferente a la ideología que tenía su hermano. No porque sea blando precisamente, yo no creo que haya sido blando. Lo que tal vez inaugure estas negociaciones entre Estados Unidos y Cuba es que se puedan hacer acuerdos más allá de las ideologías totalmente contrarias. China es un ejemplo y venimos hace años con eso, Corea del Norte todavía no, pero Irán tal vez podría llegar a ser un ejemplo. Tienen ideologías radicalmente opuestas a las que Estados Unidos se opone además financiando campañas en el mundo y sin embargo, tal vez podrían llegar a un nivel de acuerdo. Por ejemplo, Vietnam, por ejemplo. Un país con el cual Estados Unidos se tuvo en guerra. Y además tuvieron, no digo millones, no, pero miles de muertos. Entonces, eso es la real política de estos tiempos tal vez. Y está bueno analizarlos desde ese punto de vista. Y después, si hay otra intervención, me parece interesante ver los comportamientos para mí infantiles de algunos jefes de Estado. Me parece bien fijar posición, y después lo hablaremos, creo que Vázquez fijó posición, defendiendo incluso a Venezuela en algunos aspectos. Me parece mal hacer desplantes que no agregan... Claro, la cena, Cristina Kirchner con un tono más arriba de lo necesario. Cuando el propio Castro y Latinoamérica están haciendo un esfuerzo, no para contentar a Obama, sino para amainar qué sentido tiene este tipo de manifestaciones para mí infantiles. Lo importante es que esta es la primera cumbre en la que están todos los países. Y eso es indudable. Y eso, yo decía antes, eso también tiene que ver con cómo América Latina se paró frente a Estados Unidos, cuando Estados Unidos decía no, 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 y no a Cuba. Ese insistir de que no podía haber una cumbre de las Américas sin Cuba, creo que incidió en que esto fuera una realidad. Más allá de la valentía de Obama, de como él dice, de decir, no quiero pelear batallas que empezaron antes que yo nací. Es que me parece una frase brillante, de esas frases que creo que para mí van a quedar ahí en la historia y que probablemente estén en su obituario. No sé si está dentro del tema, pero de lo que estamos hablando me parece también importante... Quedó pendiente ahí una diferencia entre Martín y Felipe que me interesa que se aclare. Yo hablaba de las excusas, ¿no? Sí, era a propósito del bloqueo. Felipe había dicho que el bloqueo, bueno, que ahora quizás pueda terminarse, había terminado siendo para el régimen cubano un motivo de excusa, ¿no? Pero salgamos del terreno económico, en donde evidentemente el bloqueo ha tenido una influencia importante. Vayamos al terreno político, al terreno de los derechos humanos, cuando se le ha cuestionado a Cuba por distintos organismos internacionales, por organismos que velan justamente por el acatamiento a las normas internacionales de derechos humanos, permanentemente el bloqueo ha salido como la principal excusa para justificar lo que ha sido una dictadura lisa y llana. Una excusa que le ha dado el propio Estados Unidos. Yo creo que no solo el bloqueo, yo creo que prácticamente Estados Unidos como tal ha sido, y como lo es ahora para Maduro en Venezuela, ha sido la excusa para cualquier cosa. Eso es cierto. O sea, ¿cabe que hay un problema? No, pero es el imperio que nos está haciendo. Y cuando salen a protestar los disidentes en Cuba, resulta que son agentes del imperialismo. Esa retorica existe en Venezuela y Estados Unidos jugó ese juego. Y hoy lo está jugando con Venezuela, me parece que ahí entró en ese juego también. La cuestión es el usar la palabra excusa. Si yo por ejemplo viniera acá y dijera que hay que tomar medidas de seguridad con Estados Unidos y planteara como ejemplo el plan Cóndor, nadie me podría decir que es una excusa, porque fue una realidad. Además nunca escuché al gobierno cubano justificar su sistema de gobierno por el bloqueo. De ninguna manera, los cubanos cuando defienden su sistema de gobierno y su forma de organización de la sociedad, lo defienden convencidos. Y lo discuten en cuanto evento internacional haya. Están absolutamente convencidos. Estamos hablando de la clase política hoy. No todo el pueblo sabemos. Pero la amplia y la mayoría así. Todos los males de Cuba eran responsabilidades de los Estados Unidos. Los éxitos son de la revolución. Me interesa que esto se discuta, pero de a uno, hablen de a uno por favor. Los éxitos son de la revolución. Los fracasos son culpa del bloqueo. Ahí está la paradoja, me parece. Los fracasos también son de la revolución. Así como los éxitos. Claro, pero no se puede obviar... A ver, yo lo que... Es inimaginable un bloqueo para los uruguayos. Un bloqueo con el vecino. Pero además del bloqueo... Vos hoy decías a los opositores... Bueno, más o menos, no. Porque no todos los puestos hace pocos años. No nos quedamos sin comida. Les puedo asegurar que eso no es ni mínimamente comparable a lo que vivió el pueblo cubano durante décadas. Pero además, Darío decía, por ejemplo, bueno, se habla de las acciones de los opositores. Tenemos un gobierno norteamericano, que es la mayor potencia del mundo, inyectando millones de dólares en los opositores. Imagínense el escándalo que sería en Uruguay que un partido político reciba millones y millones de dólares. No de Estados Unidos, porque ahí sabríamos que el escándalo no vendría tanto. Del gobierno de China. Como Cuba inyectó en toda América Latina en la década del 60. ¿Cómo inyectar millones y millones de dólares en Cuba si no los tenía? Bueno, vía Unión Soviética, por favor. Pero eso fue la Unión Soviética. Es una cosa... Pero a través de Cuba... Bueno, no importa. Lo que pasa es que nos metemos de vuelta en el pasado y en todo caso, y a eso quería ir, incluso si Cuba decide seguir con este tipo de gobierno, régimen, dictadura, o como quieran calificarlo, Estados Unidos tendrá que negociar con Cuba y ya será una decisión de Cuba que es lo que hace. La verdad, cada vez más... No es que esté abogando por el libre albedrío de aquella vieja... Pero es así. El pueblo cubano luchará o no por lo que quiere y tienen gente suficiente para hacerlo. No estoy tan de acuerdo, Martín, de que haya tantos millones de dólares. ¿Por qué si no? La oposición estaría liderando todo. No seamos... Cuando hay dinero, hay fuerza. Y no creo que esté pasando eso en Cuba. Menos en un régimen socialista. No creo que esté pasando eso en Cuba. Son los grupos anticastristas los que han enviado dinero, como todos los cubanos del exilio envían dinero a sus familiares. Bueno, los grupos anticastritas específicamente... Están documentados los más de 600 intentos de asesinato a Fidel por parte de Estados Unidos. Eso está documentado incluso por documentos oficiales de Estados Unidos. Entonces, no nos olvidemos... Es como si nosotros en Argentina tuviéramos a Argentina tratando de atentar todo el tiempo contra el presidente de Cuba. Pero eso fue durante la guerra fría. Que el embargo costó millones y sigue costando millones es real y que es deseable que se retire fuera Cuba o fuera cualquier país. Estamos de acuerdo. Es el gran error histórico de Estados Unidos. Exactamente, porque además creó víctimas, como la sigue creando en otras partes del mundo. Me parece que nuestra conversación, me permito sugerir, no está bueno que se vuelva a centrar en el pasado. Porque justamente lo que se está intentando a nivel de América Latina es lograr algo mejor para Cuba y para los países latinoamericanos. No seamos inocentes nosotros en esto. Para Estados Unidos, como decía al principio, América Latina nunca fue una gran cosa, ni un gran aliado, ni una gran preocupación. Ahora, no es que lo vaya a hacer de un día para el otro, pero recordemos que Estados Unidos no está bien parado, por ejemplo, en Europa, que era su gran aliado eternamente en las guerras mundiales y demás. Tiene grandes críticos que empezaron por estos últimos casos de espías y demás que espiaron hasta Angela Merkel. Pero entonces Estados Unidos sí puede empezar a mirar a otros lados, sí necesita otros aliados. Y la verdad, seamos un poco utilitarios en eso. No nos volvamos a meter en la ideología. Aprovechemos lo que nos sirve de eso. Es que si sacamos la historia y la ideología de esto, no lo entendemos. Digamos, si uno no toma la historia y la ideología, ve una cumbre de 35 presidentes con algún discurso un poco más en el año. Darío, yo te interrumpí contigo, ibas a agregar otro punto. A mí me parece interesante también, importante, no claramente ante lo que estábamos comentando antes, es pequeño, pero muy importante para la actualidad, que también fue la reunión de Obama con el presidente de Venezuela, Maduro. No era tan obvio que iba a existir esa reunión. De hecho, fue corta, fueron 10 minutos, pero se enfrentaron, entre comillas, estuvieron cara a cara. Y se contrapone más todavía con esa actitud infantilista que yo decía, porque el propio afectado acepta tener unos minutos de conversación, aunque seguramente hayan sido tensas, y los de afuera siguen tirando leña al fuego. Sí, sí, hay un cambio geopolítico, porque esta actitud que asume Raúl Castro, de algún modo deja en offside a todo el eje bolivariano que tú mencionabas, Cristina Kirchner, Rafael Correa, al propio Maduro, el decano de la lucha anti-yanqui, ahora parece que cesa de esa aparición. Pero Maduro se comporta por primera vez, o no por primera vez, pero por una de sus únicas veces, como le dice su apellido. Pero hoy en día la... Claro, a mí me pareció bien la actitud de Maduro. Reaccionó tarde, Darío. Me parece bien, está defendiendo su país y tiene que renegociar con la grande potencia. ¿Lo último? Sí, está defendiendo a los siete funcionarios que fueron perjudicados por las sanciones. Pero sin duda, Venezuela, mucho más que Cuba, necesita tener buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, porque si no, queda en ruinas. O sea, el principal socio comercial de Venezuela es Estados Unidos. El principal comprador de petróleo. No puede llevarse tan mal. Una cosa es la retórica, otra cosa son las sanciones comerciales. Y ahí empiezan los problemas para Venezuela. Y esto que envía Estados Unidos Obama es una señal muy fuerte en ese sentido. Y eso es lo que hasta ahí llegamos para el gobierno venezolano. Son las 9 y 28 minutos. En perspectiva. Da que hablar. Ya continuamos en La Mesa de este lunes.